De que siete regidores, tres de ellos de la línea de Abel Martínez, el hijo del profesor José Augusto Izquierdo, Jariski Izquierdo, se fueron para la fuerza del pueblo. Y dice Rubén, ayer lo dijo con mucha propiedad en este programa, que se irán otros y que el último que se tirará del barco será, usted sabe quién, Abel Martínez.